Esta semana fue presentado y admitido a trámite un proyecto de mi autoría que tiene que ver con el establecer una igualdad de trato para hombres y mujeres que son padres de niños menores de dos años. Ustedes saben que la ley hoy día del Código del Trabajo obliga a los empleadores que tienen más de 20 mujeres que tienen hijos en esta edad a proporcionarles a la cuna. La idea es que tengan el mismo derecho los hombres, porque hoy día más que ser un incentivo en positivo, está resultando negativo porque las empresas se conforman con contratar menos de 20 mujeres y contratan 19 y con eso tienen solucionado. Como los hijos son de dos, la idea es que esto sea un derecho que lo pueda ejercer tanto el hombre como la mujer y de esa manera también el no permitir estas malas prácticas.